¿Qué actividades tienen previstas para realizarse durante la semana? Durante un mes que dura, ¿no? Sí, sí. La colonia dura aproximadamente un mes, de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, y hay muchísimas actividades, juegos deportivos, juegos recreativos, natación, encuentros con el hospital, con el DAPA, que vamos a trabajar lo que es higiene personal, lo que es la salud bucal, así que bueno, tenemos varios, va a haber títires, hay varias actividades planificadas. Bien, los que quieran inscribirse, ¿todavía están a tiempo? ¿O ya terminaron las inscripciones? No, no, los que quieran inscribirse, sigue la inscripción abierta todo el mes, aquel niño que se entere el último día y quiera venir, está abierta la inscripción, así que bienvenido sea de 8.30 a 12.30 en las instalaciones del Fioravanti Ruggeri, llevar la fotocopia del DNI, ahí llenan una planillita, con esa planillita les van a entregar un cupón, con eso suben al colectivo. Bien, y el tema de los colectivos, pasa por los barrios, ¿en qué horarios? Sí, sí, a las 8.30 ya está haciendo el recorrido de los colectivos, así que va a ser por las juntas vecinales, cada junta, aquel que quiera acercarse también lo puede hacer en las juntas vecinales, el cual también les va a brindar información o se pueden inscribir ahí también, así que bueno, agradecer a las juntas vecinales que nos está apoyando en lo que es la actividad de la colonia de niños. Además de la colonia, se vienen otras actividades en los paradores, contanos un poco las cosas que va a haber durante el verano. Sí, sí, bueno, tenemos, también hoy arranca el programa Río y el programa Mar, el programa Río es desde las 14.30 hasta las 18.30, en el cual también vamos a tener tenis de mesa, actividades recreativas, volei, gimnasia para adultos a partir de las 5 y media, con un profe que se llama Luca Medina, muy conocido, que realiza baile. Lo mismo vamos a tener en el mar, con actividades deportivas, beach volley, beach handball, comienza hoy también, a partir de las 15 horas va a estar el predio armado, hasta las 19 horas. También vamos a tener actividad física y gimnasia para adultos, a partir de las 18 horas, martes y jueves. Otro de los programas que comienza hoy también es Verano Saludable, en el cual vamos a tener tres actividades paralelas, que es NewConn, Yoga y Caminatas Saludables y Guiadas, para usar también los espacios de los gimnasios al aire libre, lo cual se les va a dar una rutina para que la gente puedan utilizarlos como corresponde. También está comenzando en este momento, y ya arrancó 8 y media de la mañana, lo que es la colonia de adultos, así que bueno, en un rato estamos por allá para visitar a los adultos y adultos mayores, que están compartiendo también un montón de actividades, como es el NewConn, la pileta de natación. Esto se realiza todo en el predio de la UNTER, así que también está abierta la inscripción para aquel adulto que quiera inscribirse. Y agradecer a la UNTER por la buena predisposición, también de siempre prestarnos el predio y llegar a un acuerdo para llevar estas actividades.